Última nota de este programa 888 de Simplemente Corrientes. La presentamos desde el Colegio Yapeyú y tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías. Se lleva a cabo una expo, una muestra anual llamada Ciudadanía Digital. ¿Y en qué consiste? Esta expo muestra el trabajo que realizamos con los alumnos en el aula acerca de sus comportamientos en el uso de las nuevas tecnologías. Con ellos se ha trabajado mucho en revisar sus conductas, hemos analizado los riesgos a los que se ven expuestos, ellos han reflexionado acerca de qué cambios de conductas deberían realizar y como trabajo final han elaborado un decálogo de Ciudadano Digital Responsable, que reúne todas las recomendaciones posibles para las personas que usan estas tecnologías. ¿Demos dos o tres? Demos dos o tres. Y bueno, por ejemplo, recomendaciones respecto al cuidado del equipo, recomendaciones respecto a cómo actuar frente a los correos electrónicos, cómo actuar frente a los mensajes y al uso del celular. Son muy específicos. También elaboraron recomendaciones para los padres, cómo acompañar a sus hijos en el uso de las tecnologías. ¿Alumnos de qué año participaron de la expo? Toda la escuela secundaria, de primero a sexto año. ¿Conclusión final que han sacado ustedes los profesores? Respecto al trabajo, bueno, estamos muy conformes. Los chicos están muy entusiasmados, han hecho propuestas espectaculares y por sobre todo lo que se ve hoy acá es trabajo de ellos. Así que yo muy conforme. Creo que hemos logrado bastantes de los objetivos propuestos, que es hacerlos reflexionar sobre cómo ser ciudadanos responsables en la web, no solo en la sociedad que no es internet. Gracias.